La mañana de este jueves, tras cumplirse diligencias de recuperación de espacio público en el sector céntrico de la ciudad, se han escuchado voces de aceptación por parte de comerciantes informales. Agradecida primeramente porque nos dejaron trabajar, sé que es un esfuerzo de todos, tal como la comunidad, como Barranca Bermeja, permitir que los vendedores trabajen y salgamos adelante, porque esto es lo que nosotros buscamos, salir adelante, no hacerle daño a nadie y apoyar un poquito más a Barranca Bermeja, es lo único que necesitamos. Ahí está en estos momentos la vía disponible para que Barranca Bermeja se vote este diciembre a comprarle a Barranca Bermeja. Barranqueño, compra Barranqueño. Gracias. ¿Hasta cuándo va esta...? Se dijo que son muchas las familias que viven de la informalidad en el comercio. Esto es hasta el 31 de diciembre, creo yo que está la vía así cerrada, creo. No tengo el conocimiento completamente de todo. Desde el próximo gobierno de Alfonso el Haas, esperamos que tengan muy en cuenta que estos son miles y miles de empleos que se generan a diario y no son solo una familia, somos miles de familias que estamos buscando una reubicación y una mejor condición para todos, para todos, para todos. Las medidas adoptadas solo irán durante la temporada de fin e inicio de año. Gracias. 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 Gracias.